Hola, en el video que verán a continuación desarrollaremos la técnica kinesiológica de tratamiento hiperinflación manual. Su objetivo es aumentar el volumen pulmonar o favorecer la permeabilización de la vía aérea. Esta es una técnica que se aplica principalmente a pacientes con vía aérea artificial, es decir, pacientes traqueostomizados o con tubo endotraqueal. Es utilizada como una técnica que aumenta el volumen pulmonar, favoreciendo el reclutamiento alveolar en pacientes con atelectasias, pero que además tiene la particularidad, así se ha descrito, de favorecer la permeabilización de la vía aérea. Entonces, se usa como una técnica ventilatoria, que actúa por los principios fisiológicos de flujo laminar y ventilación colateral, y como técnica de permeabilización a través del principio fisiológico flujos bifásicos, es decir, la interacción gas líquido con las paredes bronquiales, pasando de un flujo de tipo anular a un flujo de tipo niebla, ya que la distensión pulmonar de la fase inspiratoria permite lograr un mayor flujo expiratorio máximo. Es por esta razón que se utiliza en ocasiones en combinación con técnicas de aceleración del flujo expiratorio. La posición del paciente debe ser en decúbito supino, eventualmente inclinación de 30 grados sobre la horizontal, posición recomendada para prevenir la aspiración de contenido gástrico hacia la vía aérea, aunque en los pacientes que se utiliza con mayor frecuencia están con protección de la vía aérea, ya que como les mencioné anteriormente, son pacientes tracheotomizados o con tubo endotraqueal. El kinesiólogo se posiciona a un costado del paciente, desconecta el tubo o tracheotomía de la asistencia ventilatoria mecánica y conecta a la bolsa de insuflación manual. Algunos utilizan un manómetro de presión entre la bolsa y el tubo o tracheotomía para conocer de forma exacta la presión aplicada al pulmón del paciente, ya que una de las complicaciones es el varotrauma. Se ejerce presión manual sobre la bolsa, logrando una insuflación lenta de aproximadamente 3 segundos, para luego soltar rápido, en un segundo. Este último es el patrón de compresión-descompresión de la bolsa con el que se logra el mayor flujo expiratorio máximo y por ende la menor tasa PIF-PEF y mayor diferencia absoluta PIF-PEF, favoreciendo el movimiento de secreciones desde vía aérea periférica a vía aérea central. Si el objetivo es favorecer el aumento del volumen pulmonar, el énfasis es en la insuflación lenta para generar un flujo laminar y una distribución de la ventilación más homogénea. Precaución para esta técnica es en pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya que esta técnica puede producir disminución de la precarga y por ende disminución del gasto cardíaco y presión arterial. Precaución en pacientes con asma aguda, ya que un aumento de la presión positiva y volumen tidal puede aumentar el PIP intrínseco y agravar la hiperinsuflación pulmonar y broncoespasmo, por lo tanto aumentar el potencial de varotrauma. Está contraindicada de forma absoluta en pacientes con neumotórax no derenado.